Fuerzas Armadas del Estado, despide de parada, por compañías en bloque, con 22 pasos de distancia y vista a la derecha, marquen el paso, ¡Mar! Esta manera, el símbolo más sagrado, ya que, encierran el sacrificio de los Valeroz, hoy día, ofrendaron sus vidas, en defensa de nuestra heredad nacional. ¡Muchas gracias! El 78º aniversario de la creación de las Fuerzas Armadas del Estado. Contamos ya con la presencia frente al palco central, el señor general de ejército, Hugo Eduardo Aranda López, comandante y jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Asimismo, la presencia del señor vicealmirante Gonzalo Víctor Villaviel Sánchez, jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas del Estado. El paso, el paso, la bandera de guerra, seguido, el señor general de división aérea, Jaime Soria Jaldín, inspector general de las Fuerzas Armadas del Estado. El señor rector de la Universidad Militar de las Fuerzas Armadas del Estado, junto al señor jefe de la división primera personal del Estado Mayor General del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Con los señores oficiales generales del Ejército, Fuerza Aérea Boliviana y Armada Boliviana. Es la presencia del personal que desempeña sus funciones como parte del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. El mismo que se constituye en el más alto organismo de mando y decisión, de carácter técnico operativo, y de permanente coordinación y dirección de las Fuerzas Armadas del Estado. Compromiso y dedicación en defensa de la vida y el medio ambiente de nuestra patria. Comenzamos la presencia frente al palco central del Comando Conjunto de Respuesta ante eventos adversos. La frase, Bolivia libre de incendios forestales, unidad al mando, señor coronel diplomado de los estudios nacionales, Edgar Martín Ambuero Daleney, es el Comando Conjunto de Respuesta ante eventos adversos, que fue creado el 12 de mayo de la gestión 2022, mediante resolución del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, número 116, quebrado 22, bajo dependencia operativa del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado, con el propósito de mitigar las pérdidas económicas y o humanas causadas por los diferentes desastres naturales, a fin de fortalecer las políticas y estrategias que defensa el desarrollo del Estado plurinacional de Bolivia, en apoyo a instituciones locales, repartamentales y nacionales. Esta unidad comienza en las funciones el 13 de junio de 2022, luego de la asignación e incorporación del personal que conforma al Estado Mayor Conjunto, con cinco oficiales superiores y seis suboficiales de las tres fuerzas, ejército, con esta aérea y armada boliviana. Distinguidas autoridades, los invito a dirigir la mirada al costado izquierdo del palco, porque es la épica y gallarda figura de los guerreros por excelencia, damas y caballeros, el glorioso ejército de Bolivia, al mando del señor general de división, Juan José Zúñiga Macías, comandante general del ejército. El ejército, garante de la soberanía y dignidad de nuestra amada patria, hoy y siempre seremos los protectores de la democracia, de su historia, la cultura y las glorias de Bolivia. Hoy, más que nunca, nuestros símbolos patrios, nos inspiran a ratificar nuestro juramento de mealdad al Estado, porque la patria no se toca. Damas y caballeros, el señor general de división, Juan José Zúñiga Macías, comandante del ejército de Bolivia, rindiendo su homenaje en el 198 aniversario de creación de las gallardas Fuerzas Armadas del Estado. Ejército de Bolivia, forzador de la patria, observamos el paso, por supuesto, de nuestras principales autoridades. Está el estandarte del ejército a la cabeza del coronel diplomado de las profesiones nacionales del mundo, que es el exorio de Rodrigo y escoltas. Aquí mismo observamos ahora el ingreso del señor que se venía a la mayor general del ejército de Bolivia, general de brigada, Juan Juan Antonio Llave Pinaya. Aquí mismo, tributamos nuestro respeto a la bandera de guerra, portada gallardamente por el señor suboficial primero, Freddy Guayapaco Cahuaya, acompañado de sus escoltas. Ingresa al pato de honor, el Estado Mayor General del Ejército. Nombramos, por supuesto, al jefe del Departamento Sexto de Educación General de Brigada, Rubén Cordero Vargas, asimismo, al jefe del Departamento Tercero Operaciones, general de brigada, Francisco Rodríguez de Nacho. Al jefe del Departamento Primero Personal, general de brigada, Ronald Omar Orduño Galarza. Asimismo, al jefe del Departamento Séptimo Doctrina, general de brigada, Roberto Carlos Ruiz Zanzano, de igual forma, el jefe del Departamento Estado, Producción y Economía, en Colombia, nombrado en el Departamento Nacional, el presidente Escobar Férez. Al jefe del Departamento Quinto, la circunstancia, coronel Roberto León Herman. De igual forma, saludarnos al jefe del Departamento Segundo y de Asistencia, coronel Charto Vicente Gómez Cárcez, y al jefe del Departamento Cuarto de la Cisca, el coronel Vladimir Rodrigo César. El Ejército de Bolivia, en conjunción con los otros componentes de las Fuerzas Armadas, tiene que disponer de fuerzas equilibradas y propósitos extranjeros. El cambio de cadencia de marcha a Trotex. A continuación, las Fuerzas Especiales del Ejército de Bolivia, que tienen como único elemento de decisión al señor general de división, Juan José Súñiga Macías, comandante general del Ejército. Ante el palco, el Emporio Moral del Ejército, la Escuela de Cóndores Bolivianos, General de Ejército Óscar Escobar de Quiroga, la Escuela de Cóndores Bolivianos, ubicada en la localidad de San Andita, Tarija, antes Emporio Petrolero, hoy y siempre Emporio Moral del Ejército. El año 1981, se fundó la unidad militar con el nombre de Centro de Entrenamiento y Formación de Oficiales y Clases Comando. Cambiándose el nombre al momento de iniciar el primer curso en el de la Escuela de Cóndores Bolivianos, Escobar y ratificada según el orden de Ejército número 1381. Es así, en la columna de las Fuerzas Especiales, se debe a la Compañía de Fuerzas Especiales, Capitán Juan Carlos de Mádez Chá, En la actualidad, esta compañía está al mando del señor mayor, diplomado de Estado Mayor, Omar Sebastián Macías Moya. La unión es la fuerza, todo por la patria. El emblema de la compañía está representado por el guerrero Chachacuma. Hoy en día, el Chachacuma es un símbolo que representa la fortaleza de nuestra cultura, junto con la agresividad y la capacidad de combate de los soldados de esta unidad. arraigado plenamente a la cultura propia de nuestro país. Por el palco, el Regimiento de Sanminadores, un Teniente General Germán Buch de Serra. Se encuentra al mando del señor Teniente Coronel, Ronald Nelson, Barrio Granado. Seguidamente, rindiendo su homenaje, en el 198 aniversario, Regimiento de Infantería Indina 25 Tocopilla. La unidad se denomina Regimiento de Infantería Indina 25 Tocopilla, relacionado con el puerto del mismo nombre en el Pacífico, como muestra de nuestro irrenunciable derecho a la reivindicación marítima. En el 198 aniversario, también está presente el Regimiento de Infantería Aero Transportado 18 Victoria. El Regimiento de Infantería 18 Victoria ejecuta la instrucción y entrenamiento en la especialidad de paracaidismo, operaciones tácticas, seguridad y defensa nacional. Protección de la jurisdicción con el propósito de ser empleado con eficiencia y eficacia en forma independiente o encuadrada a la gran unidad de compañía. Es el Batallón de Ingeniería Primero Coronel Eustaquio Méndez. Damos paso a este emblemático Batallón de Ingeniería Coronel Méndez, unidad acantonada en la bella ciudad de Carica. Se encuentra al mando del señor Teniente Coronel y como el Estado Mayor Roberto Serrano Valeriano, comandante del Batallón de Ingeniería Primero Coronel Méndez. ¡Vamos a la libertad! 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 Regimiento Primero de Infantería, Colorado de Bolivia, Escolta Presidencial Es nuestra emblemática y legendaria unidad de infantería Es el paso de los aguerridos soldados de Regimiento Primero de Infantería, Colorado de Bolivia, Escolta Presidencial El Regimiento ejecuta operaciones de seguridad, defensa y protocolo en instalaciones presidenciales La historia del Regimiento Primero de Infantería, Colorado, Chaquetas Rojas Está llena de heroísmo desde su inicio En los matorrales de Ayopaya e Inquisilio Con la sangre de los inmortales guerrilleros de la independencia Organizados por el infatigable José Miguel Lanza Para emprender la tan ansiada libertad Después de una lucha tenaz y desigual Esta legendaria unidad Es la fiel representación de las victorias, del honor, gallardía y bravura del soldado boliviano Que compone el glorioso ejército de Bolivia Esta unidad de infantería fue desplegada desde la sede de gobierno para participar hoy Acá en esta hermosa tierra tarjeña En el 198 aniversario de las Fuerzas Armadas del Estado Esta legendaria unidad fue la base para formar y organizar el ejército de Bolivia Su historia data desde 1821 Año en el que el inmortal guerrero don José Miguel Lanza Organizó la republiqueta de Ayopaya A continuación El Regimiento de Infantería 2 Sucre Chaquetas Amarillas Al mando del señor Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor Joel Abel González Tarqui Es el comandante del Regimiento de Infantería 2 Sucre El Regimiento Sucre es una de las unidades más antiguas del ejército nacional Cuya creación se remonta al inicio de la independencia Y su fecha aniversario es celebrada cada 3 de febrero Como un justo homenaje al marescal Antonio José de Sucre El Regimiento 2 de Infantería se hace presente desde la ciudad de Sucre El Batallón 2 Bolivia Supo escribir páginas brillantes en la historia de Bolivia Debido al valor demostrado por sus integrantes Que se sumó la característica de su uniforme Consistente en un morreón colorado Chaqueta amarilla Pantalón blanco con tira amarilla Abarca Y la clásica sábana blanca envuelta en la cintura Por este uniforme el pueblo denominó a la unidad Batallón Los Amarillos En la brillante participación del Regimiento de Infantería 2 Sucre Que nos acompañan hoy en el 198 aniversario de las gallardas Fuerzas Armadas del Estado A continuación El Regimiento de Infantería 3 General Juan José Pérez Marañón Al mando del señor Teniente Coronel Diplomado de Estado Mayor José María Mejía Daza El Regimiento Pérez 3 de Infantería Se encuentra ubicado en la ciudad de Potosí Es considerada patrimonio de la ciudad de Plata El Regimiento Pérez 3 de Infantería Ejecuta operaciones estratégicas mediante la vigilancia y protección Esta unidad fue creada el año 1826 Con el lema Vencedor de los vencedores de 14 años Infinidas autoridades Damas y caballeros Que presencia Este día maravilloso Histórico Dedicado a los 198 años de creación De las Fuerzas Armadas del Estado Rojo, amarillo y verde Representado en el soldado boliviano Los invito ahora a observar el ingreso De uno de los institutos de mayor jerarquía dentro de la institución cancés La Escuela de Comando y Estado Mayor Mariscal Andrés de Santa Cruz En la actualidad esta Casa de Estudios Superiores del Ejército La Escuela de Comando y Estado Mayor Andrés de San Pedro Andrés de Gonzalo La denominación de la Escuela de Comando y Estado Mayor fue asumida mediante orden del Ejército 03-58 del 26 de diciembre de 1988. Queremos resaltar y destacar que la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército especializa oficiales superiores del Ejército que participan en el desarrollo de investigación científica y en la generación de doctrina con el propósito de dotar a la institución de líderes militares en los niveles táctico inferior superior y estratégico operativo militar que faculte un desempeño eficiente y eficaz. Desplegados desde la ciudad de Cochabamba, corazón de Bolivia, son nuestros institutos militares. Es el momento de presentarle a la Escuela de Aplicación de Armas y Tecnológica Mariscal José Valleviano. A la cabeza de su comandante, el señor coronel diplomado en altos estudios nacionales, Julio Omar Buitrago Semperche. Por la espada del héroe de Ingadi, por la grandeza de la patria y el Ejército, la consigna es superarse. Nema que representa, por supuesto, a este instituto militar que sin duda alguna representa de manera excelente en la parada militar lo que es la disciplina, la cohesión, el trabajo en equipo, liderazgo, valores militares que representan el sagrado uniforme de la patria. La misión de la Escuela de Aplicación de Armas y Tecnológica es perfeccionar y preparar futuros comandantes de compañía, escuadrón y batería capacitándolos en la instrucción, comando y conducción de dichas unidades aisladas o encuadradas de la unidad del escalón inmediatamente superior ampliando la cultura profesional en general de los oficiales de alumnos. Seguimos observando el gallardo paso de ejercicios en esta parada militar y en esta oportunidad presentamos a otro de los institutos emblemáticos del glorioso Ejército de Bolivia. Desde Tarata, Cochabamba, se hace presente la Escuela Militar de Sargentos del Ejército Sargento Maximiliano Paredes Tejerina A la cabeza de su comandante, el coronel diplomado en ante sus estudios nacionales Luis Henry Peñaranta Corico Asimismo, su segundo comandante y todo el personal destinado a este noble instituto Durante la guerra del Chaco, como parte del destacamento Aguirre marchó al teatro de operaciones habiendo participado en las acciones del Fortín Fernández, Toledo, Nalagua, Muñoz Cañada, Cochabamba y Picuiba El origen del nombre de la Escuela Militar de Sargentos del Ejército El sargento Maximiliano Paredes Tejerina Nació en la ciudad de La Paz el 21 de agosto de 1879 A la edad de 21 años, en el año 1900 marchó al norte del territorio boliviano asistiendo a la campaña del Acre en cumplimiento al servicio militar como soldado de la 2ª Compañía del Batallón Independencia al mando de Andrés Muñoz obteniendo la victoria sobre los insurrectos filibusteros en Río Ciño el 12 de diciembre de 1900 en la Escuela Militar de Sargentos del Ejército Sargento Maximiliano Paredes Tejerina En el centésimo, nonagésimo octavo aniversario de las Fuerzas Armadas del Estado al mando del señor General de Brigada Víctor Hugo Valderrama Quesada comandante del Colegio Militar del Ejército Coronel Gualberto Villaruel López alma mater de nuestro Ejército El Colegio Militar del Ejército es el primer instituto de formación de oficiales del Ejército de Bolivia donde egresan con el grado de subtenientes a nivel licenciatura en el arte militar terrestre en las armas de infantería caballería artillería comunicaciones ingeniería logística e inteligencia El Colegio Militar del Ejército Coronel Gualberto Villaruel López otorga formación profesional integral para proporcionar al Ejército oficiales subalternos con ética normativa vocación de servicio y alto sentido de responsabilidad a fin de permitir el cumplimiento de la misión constitucional El Colegio Militar es el alma mater del Ejército es la matriz de acero que forja el espíritu y el carácter del futuro oficial del Ejército de Bolivia profesionales de armas con vocación de servicio y sólida formación ética y moral Es deber en el que aspira la espada sostener el honor nacional custodiar la bandera sagrada y ensalzarla en su avance triunfal y es para las damas y caballeros cadetes fuente de inspiración permanente futuros oficiales del Ejército del Estado Plurinacional de Bolivia El Colegio Militar del Ejército dentro de las premisas del Instituto tiene la equidad de género claro el ejemplo de nuestras damas cadetes que en este momento con paso marcial y decidido hacen su paso por el palco oficial esos aplausos para nuestras damas y caballeros cadetes del glorioso Colegio Militar del Ejército Coronel Gualberto Villaruel López El Colegio Militar del Ejército busca formar líderes militares íntegros con amplios conocimientos en la ciencia y arte militar en base a principios y valores éticos morales y patrióticos Los hombres y mujeres que hoy forman parte del primer instituto de formación profesional del Ejército están comprometidos con el servicio integral y los sagrados intereses de la patria a la cual nos debemos y nuestra razón de ser Ejército de Bolivia la patria no se toca Ejército de Bolivia institución que nace antes de la patria misma y que en sus filas forma, capacita y especializa a hombres y mujeres de alto valor bien a su mandato constitucional realiza día a día un gran aporte de manera efectiva en defensa, seguridad y desarrollo integral del Estado recordando a la población en momentos de necesidad coadyuvando en desastres naturales y protegiendo nuestras fronteras Y las autoridades, público que nos acompaña observamos en este momento el ingreso por el palco de honor de la fundación de esposas voluntarias del glorioso Ejército de Bolivia se constituye el brazo social de nuestra institución retratan su esfuerzo con un trabajo destinado a mejorar las condiciones de vida de nuestro personal apoyo con campañas de salud y actividades cuya fortaleza es sumir a la familia militar esta estructura del Ejército está compuesta por las damas esposas del personal de cuadros del Ejército cuyo trabajo llega a los nueve departamentos de nuestro Estado porque la familia militar no se abandona observamos a su presidente en este caso a la señora Graciela Lantiria de Estudiga quien por supuesto se está liderando de este grupo de damas voluntarias que generan cohesión dentro de la familia militar observamos a nuestros niños y niñas que sin duda alguna, desde nuestra edad fortalece del turismo y del patriotismo que he encontrado dentro del hogar dentro de todas las familias bolivianas la razón de ser de nuestra sociedad está dentro de la familia y en este caso la fundación de esposas voluntarias del Ejército trabaja en argumento en este cometido y es la compañía de reconocimiento táctico de nuestro glorioso Ejército boliviano al mando del señor teniente coronel diplomado de Estado Mayor River Jimmy Lobo Chandy ante la presentación de un estudio de Estado Mayor por un grupo de oficiales del Ejército surge la idea y la necesidad de contar con una unidad de reconocimiento táctico que permita el cumplimiento de la visión del Ejército para que nos permita tener información de los comités y terrenos mediante el empleo de PANs vehículos aéreos no tripulados o ayudando a las operaciones tácticas mediante una adecuada oportuna útil y real inteligencia permitiendo contar con los elementos de juicio necesarios para el planamiento y la toma de decisiones del cumplimiento de los objetivos nacionales es la compañía de inteligencia y reconocimiento táctico del Ejército su teniente Gastón Velasco Carrasco el 3 de marzo de 2017 por orden de Ejército durante la gestión de ese año el comandante general del Ejército dispone la creación de la compañía de inteligencia de reconocimiento táctico y operaciones psicológicas su teniente Gastón Velasco Carrasco con asiento en la ciudad del Alto el nombre que se asista a olvidar como justo reconocimiento en homenaje a la labor insignia y patriota del señor Gastón Velasco Carrasco durante la guerra del Chaco realizó operaciones de reconocimiento en la zona de Cuba en estos momentos vamos a producir nuestra vida tirada al Pato Central el Instituto Sociográfico Militario de Catastro Nacional dependiente del Glorio 85 de Bolivia es la institución rectora de la cartografía del Estado Nacional estrada con decreto supremo de 236 generada al rango de leche en el año 1848 facultada para la definición de toda la cartografía oficial de Bolivia a diferentes escadas y sus derivados responsables de la demarcación de unidades territoriales es el paso del batallón de ingeniería 5 Teniente Coronel Obando a través de la sección hídrica la cual está compuesta por cuatro purificadores y cuatro cisternas al mando del Teniente Coronel diplomado del Estado Mayor Raúl Tapia Corrillo quien es el comandante de esa unidad el batallón de ingeniería 5 Teniente Coronel Napoleón Obando Rojas fue creado el 7 de septiembre de 1965 ubicado en ese entonces en la ciudad de Oruro la unidad proporciona apoyo de combate y servicio técnico de ingeniería mediante la ejecución de trabajos de movilidad contra movilidad y supervivencia a las operaciones de la gran unidad de combate forma parte de la defensa interior del territorio realiza tareas de seguridad y protección en áreas vitales apoyo a la estabilidad del Estado y participe en forma activa en su desarrollo integral en todo momento y en su jurisdicción y probable teatro de operaciones con el propósito de incrementar la capacidad compatriotas de las unidades de maniobra y cuadriubar de esta manera en el mantenimiento de la integridad soberanía paz interna y progreso del Estado regimiento de infantería mecanizada 8 ayacucho haciendo su paso en nuestras unidades motorizadas los ZFV9 esta unidad se encuentra al mando del teniente coronel y probar sábado mayor Juan Carlos del Gadillo Guzmán el regimiento de infantería 8 ayacucho fue creado el 19 de junio de 1839 con un efectivo de 250 soldados la historia del regimiento ayacucho está plagada de grandes hazañas realizadas en diferentes conflictos médicos entre ellos la guerra del Chaco donde se escribió las páginas de gloria la capacidad de movilidad del ejército de Bolivia a través de los vehículos ZFV9 regimiento de infantería mecanizada 8 ayacucho es el 198 aniversario de historia tradición ilícica de las fuerzas armadas del estado y hace su paso por el banco el regimiento de caballería brindada 2 Zalapacá nuestras unidades brindadas que tienen la misión una vital que ha realizado un reconocimiento táctico seguridad y el regimiento de caballería brindada 2 Zalapacá en la actualidad el regimiento Zalapacá funciona en combate directivas y normas vigentes de acción aprobada por el comando general del ejército constituye una unidad organizada equipada y entrenada para neutralizar cualquier amenaza a la seguridad manteniendo su eficiencia combativa en forma permanente a todo el funcionario son nuestros vehículos brindados brindados M113 el regimiento ocupó las instalaciones y la infraestructura que hasta entonces preferencia al regimiento de artillería 2 Bolívar la misión de regimiento de infantería mecanizada 23 de 15 coronel marco lego como parte de la cobertura estratégica de la división mecanizada número 1 proporciona vigilancia de las fronteras en su jurisdicción seguridad de sus instalaciones y la especialización en operaciones de montaña es el ejército de Bolivia altamente operativo móvil responsable ejército de Bolivia la patria no se toca es el paso del regimiento de caballería brindada un calama nuestros vehículos brindados SK 105 milímetros la creación de esta bizarra unidad se basa fundamentalmente en la adquisición de material de guerra cobre por los adelantos tecnológicos de la época material que se caracteriza por su gran nobilidad potencia de fuego y brindaje medios adecuados para definir el combate particularmente en el teatro de operaciones y es el paso de la potencia de fuego del ejército nacional regimiento de artillería 3 chizagua gran baluarte del chaco boliviano en noviembre de 1927 en la ciudad de tarija se funda la unidad con el nombre de regimiento presidente arce tercero de artillería posteriormente el 31 de diciembre de 1929 esta unidad fue reorganizada con el nombre de regimiento pisagua obuses tercero de artillería son los obuses 122 milímetros del ejército boliviano regimiento de artillería 3 pisagua gran baluarte del chaco boliviano prosigue el paso del personal componente de las fuerzas armadas en este caso del ejército de bolivia les presentamos a continuación la participación de la corporación de las fuerzas armadas para el desarrollo nacional copadena tiene como misión ser una corporación de las fuerzas armadas conformada por empresas que participan activamente en el sector defensa y otros estratégicos del país aportando al desarrollo nacional y bienestar de la sociedad con la producción y comercialización de bienes y servicios con altos estándares de calidad contando con la confianza de la población por la reconocida capacidad profesional y transparencia copadena tiene la visión de ser la corporación nacional referente en el país con presencia nacional e internacional con participación activa en los sectores estratégicos reconocida por sus valores y su soporte al desarrollo nacional y al bienestar de la sociedad observamos todos el pie logístico que se genera en este desfile de parada y destacamos por supuesto a todos los personales que desarrollan un trabajo arduo cada día el gerente general de la corporación de las puertas armadas para el desarrollo nacional es el señor general de brigada Francisco Arturo Núñez de Prado Mendoza y en por supuesto también realizó su paso por el pacto principal Gojodena se encuentra comprometida con el progreso de Bolivia trabajando día a día para aportar la innovación y el empleo del crecimiento y el consumidor mediante el COVID integral nos permite generar un impacto fuerte del ámbito definitivo como en el desarrollo económico y social en el desarrollo ¡Vamos! 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 Con el abanderado de la Fuerza de Boliviana, el pendiente coronel Nicoló de Salmo Ederio, Manco Echalcantita, escoltado por sus indígenas oficiales superiores y suboficiales que tuvieron el honor de ser designados como tales por sus altas cualidades intelectuales, militares y morales. Y mismo, en la presencia del señor General de Brigadería, Gerardo Zavala Álvarez, que es el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Boliviana, aviador militar de la ESPCB de Transporte, de la promoción 1991, leccionado del aire del Colegio Militar de Aviación, preventado de honor del número 21, graduado de honor de la aviación, el agonario K8 Caracórum va sobrevolando en esta magna fecha. El señor General Zavala, preventado de honor del número 21, graduado de honor del Estado de Comando y Estado de Aéreo, abanderado de la Fuerza de Boliviana, comandante del grupo 71, gerente general de Transporte de Aéreos Bolivianos, comandante del Colegio Militar de Aviación, comandante de la Primera Brigadería, y que es el mandamiento tercero del Estado Mayor General de la Fuerza de Boliviana. que es el mandamiento tercero del Estado Mayor General de la Fuerza de Boliviana. señor General de la Fuerza de Boliviana, señor General de la Brigadería, José Gualberto Mengrato Gráqueda, señor General de la Brigadería, Pedro Iván Juárez Soto, señor General de la Brigadería, del Ricardo de la Vega Vargas, y el señor coronel informado de otros estudios nacionales, Nínco Rodríguez Flauret. De esa forma, mujeres y hombres, con alas doradas en el pecho, desde los confines de la bendita patria, rinca su homenaje, al centésimo, o magnésimo, octavo aniversario de las Ustedes Armadas del Estado. Es el grupo contra actos de interferencia física, que caí al mando del señor mayor, informado de Estado Moinerio, Orlando García Gister. Esta unidad élite de la Fuerza de Boliviana, fue creada en 6 de julio del año 2013, tiene como tarea enfrentar actos o tentativas destinadas a comprometer la seguridad de la aviación. Situaciones tales, como apoderamiento ilícito, o destrucción de una aeronave en servicio, toma de rehenes, a bordo de aeronaves, o en aeronaves. El grupo contra actos de interferencia física, está compuesto por un selecto grupo de oficiales y sargentos de la institución aérea. el grupo contra actos de interferencia troholden, señal, el conflicto886, el grupo contra actos de interferencia física, esta instrumento contra actos de ferro, que corre vuelo desde los Aves K8 para la curva del grupo de los 34 que también es un índice Super Viento Pache a los 198 años de manera en formación el paso de las aerotácticas de empleo militar el Atención 27 del grupo aéreo de caza 33 acantonado el marido como que hay un hallazgo pasto de parada en la escuela de comando y escarmo en medio al mando el señor Coromén diplomado de actos de estudios nacionales William Ricardo Júñez del Galillo oficial superior componente de la promoción de 1993 del grupo de ahorita de viación este alto instituto de capacitación superior de la fuerza aérea boliviana con ver en la ciudad de Zucre capital de Bolivia tiene como misión principal capacitar al personal de oficiales superiores y su acceso en las elevadas instituciones de comando de escuadrón aéreo así como de comando de escuadrón aéreo es decir líderes consumados a la conducción y dirección del mando con cuáles de comando que están en medio de que su fundación el 19 de septiembre de 1963 se ha convencido en un centro de estudios superiores de la cultura y al más alto nivel profesional haciendo honor al elegante adacio el don de mando en la fuerza aérea boliviana deriva el don de mando intelectual y de esta forma desde el corazón de Bolivia con la banda a su presencia frente al pacto oficial de honor la escuela de perfecto movimiento técnico aeronáutico al mando del señor colombiano y formado de altos estudios nacionales Boris Orlando Rojas de Chaval comandante del primer instituto ministerio técnico de la fuerza boliviana acompañado por el señor segundo comandante ayudante de órdenes y su propiedad de comando de la escuela de perfeccionamiento técnico aeronáutico ha sido recuperado en el standante nacional el abanderado de la bandera de guerra hace su ingreso los señores hipocrisales que están en los puntantes de este alto instituto de capacitación militar aerotécnica haciendo una pauta en su mayoría de favores académicas se hacen presentes gallar este poder más comunitar hecho en recuerda la creación de nuestras gloriosas muertas armadas del estado en esos instantes hace su ingreso el comando de asegurada y defensa del espacio aéreo al mando del señor general de la aérea Germán Leonardo Rodrigo Mendezada digno ingeniero militar componente de la promoción de 1992 tornado sismo hace presencia frente al falco oficial de honor el señor general de la brigada de la brigada aérea Juan Jesús Ballester era aquí digno componente de la promoción 1992 tornado de los radiadores de los radiadores actualmente encargados de operaciones del comando del comando de los radiadores de los radiadores de la brigada de la brigada de la brigada de la brigada que fue creado mediante el número 512 de los radiadores fin del año 2014, por la misión de efectuar la vigilancia, control y defensa del espacio aéreo, y de denunciar el poder a la estación en forma integral y transparente, a fin de ejercer la poberanía y defensa del espacio aéreo del Estado Plurianzional de Bolivia. Podemos observar el blog de habitores de combate, aviadores de la contatoria de algunos grupos personales y oficiales en respecto a sexo, asimismo, el grupo de búsqueda y rescate de la Fuerza Media Boliviana del Estado, capacitados técnicos a los primeros auxilios, soporte bajo la vida y para medios, además, está en condición de no evitarse cualquier tipo de de la Fuerza Media Boliviana del Estado, ya que se les interesa a los primeros auxilios de la Fuerza Media Boliviana del Estado, que se encuentra comandado por el señor presidente coronel diplomado de Estado Mayor, que es un par de las políticas de la Fuerza Media Boliviana Fue implementada por recomendaciones de la organización de aviación internacional de la OASA, que a partir del año 1934 se crearon afamados grupos de búsqueda y restate de la Fuerza Aérea Mundial. La presidencia del grupo de artillería de la Fuerza Aérea Mundial, teniente Nicolás Rojas Rojas, al mando del señor teniente coronel diplomado de Estado de Aéreo, Rubén O'Frey, y catalán Sánchez, el grupo de artillería de la Fuerza Aérea Mundial, que tiene como sede a esta ciudad, que fue creado mediante orden del Día de la Fuerza Aérea Mundial número 136 de la 93, del 29 de diciembre de 1993, depende directamente de la 4ª Brigadería. Esta unidad lleva el nombre de teniente Nicolás Rojas Rojas, en memoria, del observador aéreo y comandante de las baterías antiaéreas de la guerra de Chaco. Y tiene como tarea principal, que cumple el Gala 94, es velar por las instalaciones aeroportuarias y previos en la coalición aérea de Taricá. Además de la instrucción militar, destinada a operaciones de defensa y de capacitación técnica, que imparte a los soldados, que cumplen su servicio militar en esta unidad de la Fuerza Aérea Mundial. Para el Grupo de Artillería y Defensa Antiaérea 94, su principal actividad está dirigida a la construcción de TAC, la desinclusión de operaciones tácticas, sanificación, organización, dirección y supervención del entrenamiento del efectivo militar y la especialidad de defensa aérea. Es el cambio de marcha ejecutada. El primer Instituto de Formación Aerotécnica del Estado. El Politécnico Militar de Aeronáutica, su teniente comandante Rives Mondoy. al mando el señor colombiano de otros estudios nacionales Iván Cárdenas de Mégas segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Politécnico Militario Aeronáutica acompañado el señor ayudante de órdenes de nuestro oficial de comando del primer instituto de formación agotécnica si mismo observamos el abanderado del estandarte nacional juntamente a sus escoltas el abanderado de GESA juntamente a sus escoltas el instituto de formación agotécnica del país rinde su homenaje a la constitución fundamental de la patria las gloriosas Juzas Armadas de Bolivia los futuros técnicos agotécnicos dentro de pocos años asumirán la difícil responsabilidad de efectuar el mantenimiento de los aviones militares que cumplen la sagrada misión de precaucelar el espacio aéreo e integrar al país a través de la ruta de los góndones de acero aquí mismo los que abrazaron las especialidades de defensa aérea y apoyo operativo están siendo formados para cumplir una trascendental labor dentro del complejo andamia institucional el Politécnico Militar Aeronómica fue creado en la ciudad de La Paz el 10 de julio de 1953 y fue nominado sus penínticos de Marta Ríder Fongoy en memoria del tío de uno de los técnicos de reacción que con su patriotismo amor a la cadera se movió cumpliendo su deber en el tío del tacho cuando justamente con el minuto capitán Arturo Valle fueron derribados por el fuego antiaéreo en el fin del cortito dedo el 15 de febrero del 19 de septiembre de esta forma hacia su magna presencia con Manchali Gallardo pasó rindiendo su justo homenaje al 19 de octavo aniversario de creación de nuestras Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia haciendo un paréntesis de una ficción social queremos buscar victoriamente enviadas las primeras caminadas y de 10 flores en el año viticinas en las latas pátano por favor ganamos la presencia adversaria y la gran presencia ¡Linor! 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 alzaremos las alas al mar llevando el vestir de la vida a las playas con el rojo de sangre con los seres que prefieren y anuncia el ingreso del primer instituto de formación aeronáutica de la meditación colegio militar de aviación teniente general Germán Busquecerra este instituto militar de la fuerza aérea boliviana tiene como comisión de formar a los conductores aeronáuticos de nuestro estado lo que es Dios de su actitud con alas dorales en el pecho quienes porta orgullosamente el ganado de la fuerza de su vivienda el instituto militar de mi grado buen reconocido por el señor coronel diplomado en algunos estudios internacionales el señor Fernando Lorara son las noces damas y caballeros cadetes que han dado citas de la mudada de Santa Cruz de la tierra de la tierra y el oriente boliviano y homenaje la independencia de la patria y el aniversario de creación de nuestras armas armadas durante su formación en este estado los caballeros cadetes pueden obtener las especialidades de aviador militar de pencaería y apoyo operativo especialidad de aviador militar son entrenados en el campo de maestro aéreo que han comenzado a operar los diferentes sistemas de aviador de pencaza transporte y ala rondatoria de igual manera pueden ser capacitados para obrar la especialidad de defensa aérea las cuales se incorporan a todos los medios y los ambientes para evitar seguridad para obter los medios de instalación de la fuerza aérea militar y realizar operaciones especiales de la fuerza aérea para ello producirán unidades de entrópica y traos para cumplir los diferentes dos años y los demás pueden estar por la especialidad de apoyo operativo entre los medios de trama logística radares en base a principios y valores indicados donde presentan a toda la institución de ellos el gran largo paso de parada la creada de su correspondiente la parada militar de las fuerzas armadas de las fuerzas armadas hacemos nuevamente un paréntesis de los paréntesis de los paréntesis y el niño o digno de Rodríguez Flores de la comunidad de igual manera y de ensabiado de los peredores de la segunda de la última que vean los cantadores verdes camuflados su abuela se encuentra muy preocupada y se encuentra en este punto de la vida pedimos a los servicios y se han decidido tomar las cartas de la ciudad de la ciudad y se han decidido que se han decidido las propias de la ciudad y se han decidido las dignas damas que integran la asociación de esposas de la fuerza de la ciudad de la ciudad y de la ciudad y se han decidido por su presidenta nacional la señora licenciada María Triana y se han decidido las integrantes de su directorio ese prestigioso ente de voluntariado que fue creado en la ciudad de la paz el 7 de octubre del 1931 las obras actualistas de solidaridad desplegadas por este prestigioso ente de felicidad con digno de todo encomio puestos que al margen de buscar ese poder logró integrar y aunar el espíritu de la militar camaradería entre otros los miembros de la institución aérea militar y sus respectivas familias muchísimas gracias por su presencia a la asociación de esposa de la fuerza aérea boliviana que con este favor patriótico rinde su homenaje 298 años de las esposas armadas del estado aérea boliviana que con este caballero observamos ya la sentencia de las asociaciones a banderar a la administración marítima que cumple con la nombre del amor de velar con la seguridad y la defectiva del estado y en el desarrollo de operaciones navales en más de 14.000 kilómetros de río y 10.000 de un cuadrado de lagos navegables la institución naval que se hace presente a conmemorar el centésimo a la que es octavo adversario de creación de la armada salvada del estado a la cabeza del señor vicealmirante Juan Amnés Salvador comandante general de la armada boliviana que se ha acompañado el señor capitán de navío diplomado en los estadios nacionales previa de la armada boliviana ayudante general y el suboficial de comando de la institución nacional gracias de ingreso por el bando de honor el estandante nacional de la armada boliviana que hubiera banderado ese señor capitán de navío diplomado en los estadios nacionales Víctor Patricio Chávez Foronda acompañado de sus respectivos seis gotas a continuación también hace su ingreso el señor contraalmirante Denán Wilson Guardia Ramírez que es el estado mayor general de la armada boliviana acompañado de su ayudante de orden teniente de navío Omar de la imprisa Santana observamos el ingreso del teniente de navío cuerpo general de operaciones navales Cristian Cristian Dorian Medina Jiménez portando con galleta y prestancia la bandera de guerra de la institución naval que conforman los señores oficiales almirantes y señores oficiales superiores miembros del estado mayor general de la institución naval que conforman el estado mayor coordinador director y excepcional tiene que ser tecnológicos de asesoramiento a la máxima autoridad naval además de planificar organizar y ejecutar diversas tareas la institución naval se constituye como abanderada de la rectificación marítima con su proyección y geopolítica símbolo de calidad y de su conciencia marítima y marcada en nuevas tareas que le asigna la constitución política del estado que termine el desarrollo de los intereses marítimos luviales de la justicia y de la marina mercante con prioridad del estado su administración y protección será ejercida por la armada boliviana en ese sentido la institución naval está operatrizando la incursión en la hidrovía Paraguay Paraná es la papa boliviana ejerciendo el control del tráfico luvial de acuerdo a la ley 29 de 76 de capital de la ciudad de la ciudad ejecuta operaciones de la ciudad 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 y de la ciudad preservando el medioambiente acuático y participando el desarrollo integral del estado por la industria naval transporte de hidrocarburos turismo además ejecuta operaciones de ayuda humanitaria de efectos adversos el rol de las mujeres en las fuerzas armadas a lo largo de la historia ha sido muy importante quienes demostraron patriotismo civismo valor abnegación y sobre todo amor por la patria al mando del aterriente de fragata Ida Belén Humaday López es el trote militar el personal de damas oficiales y damas sargentos engrandeciendo con el ejemplo las fuerzas armadas es la presencia de el batallero en la batería de la sexto de la presencia al mando de su capitán de la de la Union que a los caminos como el hombre es el cinto de pantallón de infantería de marina porque la infantería de marina es fuerte hombre genuina y versátil acto que tiene un cero inicial de las guerrillas de las acciones donde se pide el fiscal que retorará por su caso así que nos llamamos a la aeronave Alfa Bravo seros de los siete de la institución naval haciendo la presencia del componente aeronaval entre las gilinas aguas del Titecaca bajo la premisa de soy especial soy el mejor soy buceador hace su ingreso el centro de instrucción de buceo en altura el centro de instrucción de buceo en altura es el único centro de buceo a nivel mundial que opera más de 3.800 metros sobre el nivel del mar unidad de líder de la hermana boliviana que forma buceadores capacitados y entrenados para cumplir sus decisiones alientando su propia vida somos el fuego que nunca se apaga hasta la historia final comandor de la fortaleza de Chaguaya rinde es un gran patrón de comandos de comandos de comandos de comandos unidad de comandos de comandos de comandos destinados destinados al control y lucha contra el narcotráfico desplegados diferentes puntos estratégicos de nuestro territorio realizando el control de inversión e interdicción en espacios acuáticos con grandes capacidades tácticas especiales y procedimientos para el logro de los éxitos a través de nuestro entrenamiento la habilidad y destreza del personal y el poder de los medios un elevado de capacidad de combate para la ejecución de operaciones liberaíneas y pluviales por los patrónes de bolas llevamos ya el ingreso a la expresión de la musculatura y el rescate de la armada boliviana en esta ocasión matando del señor capitán de la guerra de la guerra de la guerra Luis Guadal Casis Larraín matando en el servicio de la musculatura y el rescate de la armada boliviana es la guerra que desarrolla sus actividades en el mercado en lo establecido de la organización política internacional y dando cumplimiento al convenio internacional sobre búsqueda y salvamento marítimo con los clientes que desarrolla sus actividades en todos los espectros de agua navegadas de nuestra mala patria boliviana conforme al artículo 279 de la Consejería Política del Estado referente al desarrollo de los intereses marítimos fluviales y la justicia y la máquina mercante y su protección y las damas y caballeros les invitamos a dirigir la mirada al espacio aéreo donde en este instante hace su paso la aeronave Alfa Bravo 007 de la institución naval en esta en esta ocasión conmemoramos el décimo noagésimo aniversario de las nuestras armadas del Estado vamos por la junta de la que nos lleva por nuestra Bolivia escondiendo nuestras fronteras controlando nuestros ríos apoyando en salud ayudando a nuestros compañeros acompañando sonrisas con el pago de bonos transportando combustible a poblaciones alejadas enseñando a valorar lo que nos pertenece capacitándonos al mando del señor capitán de navillo diplomado en altos estudios nacionales Mario Ramos Torres comandante del área naval número 3 acompañado del ayudante el señor Daniel de navillo Sergio Daniel Belas ayudante de ordenes seguramente asociente el señor capitán de plaga diplomado de estado mayor naval Pablo Adolfo Mendoza Mesa contando el estatal de esta gran unidad naval acompañado por sus respectivos escoltas vemos también el paso de la bandera de guerra de esta unidad naval que es portada con Francia y la galía orientación de Betragata Diego Belón y Estuadas Márcez Márcez es importante conocer a los familiares de los niños extraviados que fueron encontrados los niños son Darío Javier Dos de Niles Natalia Guadachi niño aproximado de siete años que visten las camisas cuadros con gym de color azul los mismos se encuentran ya en proximidad de este punto de transmisión para que sus familiares puedan coordinar con la entidad correspondiente para el recojo de los mencionados menores se encuentran se hacen presentes también en el centésimo anáje decimo octavo aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado la Escuela de Comando del Estado Mayor Naval Doctor de la Escuela Cabrera Vargas Paro del Pensamiento que impulsa el desarrollo y la defensa del Estado Nacional de Bolivia observamos el preso del señor Capitán Navillo diplomado de la Asesina Nacional Rocco Fredi de la Escuela de Comando de Estado Mayor Naval El sistema educativo de esta Casa Superior de Estudios está basada en competencias del pensamiento complejo y se sienta en promover una educación que tenga en cuenta su complejidad y la interés de la sociedad y que fomente un pensamiento más global integrador y multidimensional desarrollando el conocimiento del saber hacer y el saber ser La Escuela de Comando del Estado Mayor Naval tiene permisiones que se organizara los oficios superiores y se mantendrán el nivel demostrado en ámbito de su desempeño de la Armada Boliviana y de satisfacer los dirigimientos de construcción que exige el servicio naval Es la conmemoración del 70º agésimo todo aniversario de la creación de las Cuerzas Amadas del Estado de la presencia de los señores oficiares superiores de la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval Doctor Ladislao Cabrera ¡Eso es! ¡Eso es! de la cual enamoramos el 298 aniversario de la creación de la Cuerza Amada del Estado en esta hermosa tierra la tierra grandaluz la churra tarija escenario que ahora recibe y es testigo de la presencia de la Escuela Naval Militar Eduardo Avaroa Hidalgo al mando del señor contralopilante Anselmo Graciles Obando Avilés Director de la Escuela Naval Militar Eduardo Avaroa Hidalgo acompañado por su plante de órdenes esta unidad académica que forma a puntos oficiales que desempeñarán sus fusiones en las diferentes unidades de nuestra institución naval unidad que el año 2009 la armada boliviana marcó un hito en la historia institucional por la inclusión de la mujer a la Escuela Naval Militar becando a las primeras cinco damas cadetes navales a la armada de Venezuela para recibir formación en ciencias y artes navales en este marco de equidad de género observamos ya la presencia de los caballeros cadetes que visten el uniforme tradicional del morro es necesitable con su gallardo paso que se hacen presentes los caballeros así como las damas carentes de la Escuela Naval Militar quienes nos recuerdan el derecho irreconciable de retornar al marco recibimos en la presencia de bosque de banderas encabezada por la bandera de reivindicación marítima de nuestra llamada patria policia la bandera de los nuevos departamentos así como la bandera de nuestro litoral hoy cautivo en la sección de damas cadetes hoy se hacen presentes para rendir su obraje contando con ello la equidad de litoral y la igualdad de oportunidades que prima en las fuerzas armadas del estado es la escuela naval Eduardo Avaro Hidalgo que construye la armada boliviana formando recursos altamente capacitados bien llenados forjados en los visores de un proceso de formación y desarrollo profesional de mujeres navales de mañana seres humanos con capacidad de incluir en sus subalternos con carácter integro incluidos del nismo y cannaval de presia para soportar las dificultades del medio acuático esta unidad académica naval que tiene por misión formar líderes con excelencia profe en ciencias de amistad moral mental y físicamente capaces de remuner las exigencias de la carrera naval y y que tras serán encaminados en las especialidades de comando naval infantería marina intereses marítimos apoyo al desarrollo y aviación naval preparación académica que contencia el potenciamiento y desarrollo de la armada colindiana la armada boliviana tiene por visión emplear el poder naval en la seguridad y defensa administrar y proteger los intereses marítimos portugues y la marina ventante que participaron en el desarrollo integral del estado también contribuyen su conservación soberanía independencia desarrollo y estabilidad rinden también consentimiento patriótico en homenaje a los 198 años de creación de las fuerzas armadas del estado la asociación de acción social responsable de la armada boliviana a la cabeza de la señora María del Carmen Plaza de Arnés presidente de la asociación de acción social esta asociación sin fines de lucro son la vía que la institución naval tiene para apoyar a sus integrantes a nuestros parteros que cumplen el servicio militar obligatorio en línea de frontera además de brindar ayuda y apoyo en situaciones de extrema necesidad es el paso de las distintas unidades de superficie con las que cuenta la institución naval tenemos el paso de las danchas patrulleras las bandas patrulleras prima papa 402 de la policía de navegación de la armada boliviana que cumplen funciones dentro del ordenamiento jurisdiccional de las capitanías de puerto en coordinación con las autoridades políticas administrativas capacidad para cubrir la seguridad mundial en la junta en el país cumpliendo actividades de seguridad portuaria seguridad de la navegación y salvaguarda de la vida humana así como la preservación del medio ambiente acuático así mismo vemos el paso de los botes de bosnia botes de empleo táctico que por su diseño material y facilidad de transporte son empleadas en las diferentes operaciones realizadas por las unidades especiales de la armada boliviana de igual forma hacen su paso las lanchas patrulleras tipo piraña de la fuerza de tarea especial diablos azules que cumplen con sus funciones en la lucha contra el contrabando surcando los espacios acuáticos combatiendo este ilícito hombres y mujeres de la armada boliviana se encuentran presentes de norte a sur de este a oíste protegiendo la frontera acuática los 365 de el año como marinos bolivianos venando por la segunda defensa apoyando el desarrollo integral del estado protegiendo los intereses marítimos de Bolivia la institución naval es el pasado que es el futuro de los hombres y mujeres de mar que visten con orgullo el uniforme naval siendo su deber la seguridad y la defensa del estado administrar y proteger los intereses marítimos y la cultura para que se parezca el desarrollo y el grado del estado en torno de los cuales realicen múltiples y variadas operaciones un gran control importante y remodelante en el beneficio del país los niños se encuentra abrigido y en este grupo de transición, reiteramos, el niño da sabidauro. Este grupo de transición, ya se llevan la carta, ya fue impulsado en suprimido, y en su acuerdo de institución, para su siguiente recorrido, que se le impuso a la niña a la identidad de Dios de Cristo, que se le voluntarié abrumida y publicando la presencia, les enseño a la madre para que puedan procederse en el juego de esta tensión a la menor que es un trabajo de la vencia, la niña a la venta de los dedos así que el padre tiene una afianza en búsqueda de los niños de la mano es la conmemoración del 70º de la que es el octavo aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado como desde el lugar de las Fuerzas Armadas del Estado están protegidas de forma permanente o también están en su pueblo como soldados es nuestro deber ser reales, voluntarios y patriotas durante 198 años hemos contribuyendo a garantizar que la constitución política el Estado Internacional Bolivia prevaleca nos equipamos y evitamos constantemente para que se quede a nuestra amada patria Bolivia trabajamos silenciosamente pero sin descansar siempre al lado de nuestra gente en las montañas y a todas de africanos nuestra misión es cuidar nuestra tierra que pertenece a todos los bolivianos al conmemorarse el 70º y 98º aniversario de creación de las Fuerzas Armadas del Estado se procederá a continuación con los honores de reglamento al estandarte nacional de las Fuerzas Armadas del Estado y su restitución a su sitial de honor que le corresponde compañera atención presente ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!